Escena 18 Es un policial con tintes metafísicos Tengo estos sueños que parecen ser reales Escena 52 Donde el protagonista es un detective de 36 años Llamado Glauber Maldonado Quizás allí empiece la historia Donde finaliza Prepare una nueva película Que pienso titularla Marte o la Selva Roja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!